Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Valorant En esta ocasión les traigo una recopilación de los mejores clips de esta semana Y así será la siguiente semana, los días sábados o los viernes Voy a estar subiendo los clips que más me gusten y los voy a recopilar en un video Esto con el afán de que ustedes vean las jugadas que en ocasiones me llegan a salir Pero como el juego es bastante lento no puedo subir una partida completa o una partida recortada Sería un poco aburrido y prefiero subir clips Entonces no olviden darle like al video y suscribirse al canal Nos vemos en la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Sí, Archie! ¡Perfecto! ¡Ajo jugador en pie! ¡Ahí va! ¡Muy lento! ¡Ve! Parece que... Un enemigo sigue en pie. Un enemigo detectado. ¡Escríbalo! ¡No me quedes acá! Un enemigo sigue en pie. ¡Esto no es daño! ¡Ah! ¡No me quedes acá! ¡Uno me quedes acá! ¡No me quedes acá! ¡En la cabeza! ¡Aquí hay hoy! ¡Espieso! ¡Escríbalo! ¡No me quedes acá! ¡Ve! ¡Eh! 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 ¡Ve! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!